Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Portillejo, en concreto el Merlot Roble, Valletal, envejecido más rica, en las bodegas Viñedo Mejorante de Villa Cañas, en la provincia de Toledo y amparada en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. La fase visual comienza con un rojo picota de capa alta, tribete levemente anaranjado, muy limpio, muy brillante, muy bien presentado. La fase olfativa, aromas de fruta rojo muy maduro, bebidas en licor, rastros de la crianza en barrica, se nota mucho el tostado de la madera, recuerdos a granos de café, a ramitas de canela, incluso un deje a clavo, cualquier toque especial, sobre todo, procede de una madera nueva y de calidad. Y en boca, en la fase gustativa, pues tiene un ataque potente, es un vino de peso en boca, una delicidad muy gustosa, invita a producir saliva, el acidez y el alcohol muy bien equilibrado, junto con el canino, potente repito, y un post gusto medio, de corte cálido, y me parece que es un vino, pues para validar o acompañar a platos contundentes, estofado de ciervo, carnes de caza a la parrilla, cargamosas, incluso perdices a la toledana, cualquier tipo de carne roja, incluso un pescado azul, con un tartar de atún, un toro de atún, incluso las caballas, las caballas estarán muy bien acompañadas, pues es un vino muy sabroso, y debe servirse en sobre unos 16 grados, en una copa decente, y disfrutarse siempre que se pueda, de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha mancha. Salud.